Extraño más que nunca y no sé qué hacer Quiero preguntarte por el origen de la canción si no te hubiera sido Parece increíble que una canción que ya tiene 33 años No tanto Sigue causando ¿Cuándo fue escrita? ¿Por qué? Porque hay un mito detrás de esa canción El frío de mi cuerpo pregunta por ti Comenzamos, pero antes recuerda suscríbete Activa la campanita de las notificaciones No te cuesta nada y a nosotros nos ayudas un montón Fuera de lo que muchos se podrían imaginar El enorme éxito de Marco Antonio Solís No se refiere a la dios de una mujer O al término de una relación sentimental Sino de algo mucho más triste y profundo No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Una línea que muchos hemos cantado con pasión en algún momento Es un tema memorable en la historia musical Aquí te contaremos la historia detrás de esta composición En primer lugar, esta canción tiene varias teorías Uno de los rumores más fuertes apunta que el cantante mexicano La escribió tras la muerte de su hijastro Leonardo, el hijo de Beatriz Adriana Con quien estuvo casado aproximadamente 10 años Aquí estamos ahora también en la compañía de tu nombre ¿Cuál es? Leonardo Leonardo ¿Cuántos años tienes? Cuatro Cuatro Este niño es mi carne Y me acuerdo de tantos momentos tan bonito Pero la vida pasa y continúa ahí Para, si estoy en un error, salir de ese error Y si estoy en algo bueno, continuar en eso Y agradecerle a Dios Por la salud Por mi tesoro Marco era muy apegado a Leonardo Y tenían una relación bastante buena El asesinato del jovencito Marcó un antes y un después La vida de Solís Según el portal Show News Compartió que la canción la compuso Después de que Leonardo fuera separado de su familia Y no regresara con vida El famoso cantante expresó Que él se encontraba en una gira en Europa Cuando todo ocurrió Y que los responsables de separar al joven de su familia Pedían 800 mil dólares A cambio de su libertad A pesar de los enormes esfuerzos de sus seres queridos No se logró tener la cantidad requerida a tiempo Y fue demasiado tarde para Leonardo Martínez Sin embargo Otra teoría que ha sido confirmada Es que el tema había sido escrito a inicios de los años 80 Dedicándoselo a Marisela Con quien tuvo un romance En aquel momento La canción no tuvo mucho éxito Sin embargo Se hizo internacionalmente conocida Cuando se grabó 15 años después A partir de ese momento Ese tema Logró un fuerte impacto en toda América Latina Y los países de habla hispana Vendió millones de copias Fue incluido en varias telenovelas Y fue el tema central de la película Y tu mamá también En ocasiones más recientes Donde se le ha preguntado a Marco Antonio Solís En qué se inspiró para componer esta canción Se nota claramente su forma de evadir la pregunta La canción nació, si lo dices bien Hace muchos años En el 84 Efectivamente Yo la escribí en esos tiempos Para, bueno Perteneció al álbum de Marisela Una producción que hice Con 10 canciones Y ahí la grabó ella Y después en el 99 La grabó yo Y ya pues despierta Es una canción Es que esto pasa con los temas Para la juventud Los temas son nuevos No conocían esa canción Y en otras ocasiones Responde simplemente Hace tantos años Que ya ni me acuerdo Quizás fue el término Que tuve de alguna relación Por esos años Pero en verdad No tengo memoria Sobre cuál fue la motivación Lo único que sé Es que tiene algo distinto Difícil de explicar Marco Antonio Solís No es el único cantante Que evita decir La inspiración De ciertas canciones Muchas veces Prefieren no decirlo Cuando el tema Nace de una situación Controversial Para no alborotar más La opinión pública O bien para no Desbaratar las millones De historias O recuerdos bonitos Que muchas personas Crean a través de las canciones ¿Te gustaría escuchar a Marco Decir la verdad? O simplemente Que se mantenga Incógnita Déjame saber En los comentarios Lo cierto es que El disco del tema Trozos de mi alma Ha vendido más de 2 millones En todo el mundo Que ha sido grabada Por un sinnúmero De artistas